Mueve lo gringo, mueve oh 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 Ya verás divertido, solo baila, baila Mueve lo gringo, mueve oh 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 Muévete como te digo, solo baila, baila Todos me dicen que soy genial Que este meneo no se puede aguantar Que soy lo más, voy a triunfar Mueve lo gringo, mueve oh 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 Ya verás divertido, solo baila, baila Como todas las que vi de hacer Ser una cena va a deparar Que lo mejor bailar así Con ese ritmo que te digo, baila A chiquitao, a chiquitao A chiquitao, a chiquitao, a chiquitao Y no me dicen que pa, que pa, que pare de bailar Y yo te digo que no puedo, no puedo, no puedo parar Mueve lo gringo, mueve oh 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 Ya verás divertido, solo baila, baila Mueve lo gringo, mueve lo gringo Mueve lo gringo, mueve oh 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 yeah Muévete como te digo, solo baila, baila Por la mañana, por la mañana Por la mañana me pongo a bailar Por la mañana me pongo a bailar La música en mi vida y no voy a cambiar Me he visto así, me he visto acá Delante del espejo lo que más me da A chiquitao, a chiquitao A chiquitao, a chiquitao, a chiquitao Y tú me dicen que pa, que pa, que pare de bailar Y yo te digo que no puedo, no puedo, no puedo parar Mueve lo gringo, mueve oh 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 yeah Ya verás divertido, solo baila, baila Así, así, como me gusta moverme así Así, 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 como me gusta moverme así Así, así, como me gusta moverme así Así, así, como me gusta moverme así Mueve lo gringo, mueve oh 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 Ya verás que divertido, solo baila, baila Mueve lo gringo, mueve oh 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 Mueve lo gringo, solo baila, baila